¿Qué ha pasado contigo? No eres lo que esperaba Hoy tu mirar cambió, el brillo se perdió Y eso traté, luché, guerrié Ay, mala mía, si no se me dio el paso Prefiero retirar, mi amor, no siento amarte Pasaste al olvido Y el corazón me dice tu mirada, algo se está apagando Y el corazón me dice que te busqué, pero no quiero salir herido Un corazón partido, dividido en dos Mi mundo está perdido porque ese no fue el amor Una historia de principio a fin Ya veo que te está yendo bien y que no eres como antes Dejaste ver que no era la indicada por tu fachada Juzgabas, negabas, actuabas mal Y se te rompió el trajecito, es cenicienta La cara de maldad pura, quien te mira tú no pecas Y prefiere fallar, por incumplida me voy a enrumbar Un par de filas, un par de filas y me voy a enrolar Un par de nenas me voy a llevar Con todas mis panas bebiendo champán Manos arriba que vine a olvidarte Mi talento de matándole es un arte Como dices que me quieres y nunca me valoraste Y hoy me tocó olvidarte, dejarte Pa' mí ya un punto aparte Y el corazón me dice que tu mirada algo se está apagando Y el corazón me dice que te busqué pero no quiero salir herido Un corazón partido, dividido en dos Mi mundo está perdido porque ese no fue el amor Y el corazón me dice que te busqué pero no quiero salir herido Un corazón partido, dividido en dos Mi mundo está perdido porque ese no fue el amor Cambiarte no, no quiero no Si el corazón no tiene amor Pa' qué llorar, pa' qué seguir Si lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y me lo dijo un sabio a la hora de cantar No hay mal que por bien venga y eso tú lo tienes que pagar Y el corazón Y el corazón Vacílatela, escúchala e identifícate Corazón partido, dividido en dos Mi mundo está perdido Para todo Colombia Para todo el mundo En Key